Bola, tres bolas y uno Juanchi, era un anormal, tiene tres bolas Ahora viene César, el hombre que cogió un bolazo ahorita Si, está acostumbrado a que le den con la bola en la cabeza Buena César, buena, buena, buena Buena, buena, buena Ahora viene el Bori al bate Bori viene a volarse la malla Buena, buena, eso es y, eso es y Quédense Espérate, Antonio, tiene un jugador de Matú ahí Buena, Pedro Entra César, Pedro en tercera Oye, Antonio, Antonio, que le falta un jugador a Jaime A Jaime, le falta un jugador La porra, la porra Bola Buena, buena Dale, Pedro, dale, te quedaste ahí en primera Mierda, se fue Buena, buena Buena Buena, buena